Siempre fue un pastor, como la iglesia que usted proyecta, ¿cómo transmitir esa iglesia de pastores, la iglesia de la calle? ¿La fe es distinta? ¿La fe se puede recuperar? Me gusta hacer una distinción entre pastores de pueblo y clérigos de Estado. Clérigos de Estado, aquí de las Cortes Francesas, Messiela B. Y a veces los curas tenemos la tentación de no obviar demasiado con los poderes y ese no es el camino. El camino es pastoreo. Estar en medio de tu pueblo, delante de tu pueblo y detrás de tu pueblo. En medio para olerlo bien, para conocerlo bien. Porque vos te sacaron de ahí. Delante de tu pueblo para a veces marcar el ritmo. Y detrás de tu pueblo para ayudar a los rezagados y para dejar que camine solo para ver para dónde tira. Porque las ovejas a veces tienen una intuición de saber dónde está el pasto. O sea, el pastor es eso. Un pastor que esté solo delante del pueblo no va. Tiene que estar mezclado y participando en la vida de su pueblo. Si Dios te pone a pastorear es para que pastorees, no para que condenes. Dios vino acá para salvar, no para condenar. Eso lo dice San Pablo, no lo digo yo. Entonces, bueno, salvemos a la gente. No nos pongamos demasiado severos. Hay una cosa, esto a alguno no le va a gustar lo que voy a decir. Hay un capitel de la catedral de Vesle. Creo que Vesle es, no me acuerdo si es 900 o 1100. Vos sabés que en aquella época, en el medieval, la catequesis se hacía con las esculturas, con los capiteles. La gente veía y aprendía. Y un capitel de Vesle que me tocó mucho, que es Judas ahorcado y el diablo tirándolo para abajo. Y del otro lado está el buen pastor que lo agarra y se lo lleva con una sonrisa irónica. Con eso le está enseñando al pueblo que Dios es más grande que tu pecado, que Dios es más grande que tu traición. Que no te desesperes por las macanas que hiciste, que siempre hay alguien que te va a llevar sobre los hombros. Es la mejor catequesis sobre la persona de Dios, la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios no es un regalo que te da, es Él mismo, no puede ser de otra manera. Cuando presentamos ese Dios severo, más, que todo el castigo que va, no es nuestro Dios. El Dios de la misericordia, el Dios de la paciencia, ese es nuestro Dios. No el que desfiguramos nosotros a veces los curas. Si escuchamos a ese Dios y si escuchamos a los otros y escuchamos a la diversidad, por ejemplo, el pueblo, ¿podemos construir un discurso distinto al discurso hegemónico? Ah, sí, por supuesto. La hegemonía nunca es saludable, nunca, nunca. Nunca. Quisiera hablar de una cosa. En nuestra vida litúrgica, en el Evangelio, está la huida a Egipto, ¿no? Que Jesús tiene que escaparse, su padre y su madre, porque Herodes lo quiere matar. Los reyes magos, toda esa historia. Entonces, la huida a Egipto, tantas veces la pensamos como si van en carroza, van tranquilos, van en un burrito, ¿no? Bueno, un pintor, Piamontés, acá, hace dos años, pensó en el drama de un papá siriano escapando con su hijo. Y dijo, ese es San José con el niño. Lo que sufre ese hombre es lo que sufrió San José en esa época. Y es ese cuadro que está ahí, que me lo regaló. El drama de la huida a Egipto es el drama de un papá siriano que escapa con su hijo.